¿Qué onda? ¡Qué onda, Lulubits! Pues, yo soy Jame Mir. Y yo soy Laura Lee Goodman. Y hoy en Soliendo de la Peli. ¡Peli! Peli con conciencia social. Peli que nos habla de un tema que muchos medios, mucho creador de contenido, mucho tema en general de Hollywood no nos ha hablado, pero que nos hablan, nos hablan de un estereotipo. Y esta película viene a romper eso. ¿En qué película les estoy hablando, Jame Mir? Siempre juntos. ¡Hey! ¡Te amo! ¿Quién dice que los niños autísticos no pueden comunicar? Así es, que pues es una película con un título muy bonito. Y la película aún lo es más. ¿Por qué? Porque ¿de qué trata esta película? Básicamente tenemos a una familia, que sí su papá, su mamá y su hijo. Y por ahí tenemos al abuelito. Ok. Y todos dijéramos, bueno, pues es la típica familia tradicional, no tiene ninguna circunstancia fuera del ordinario. Pues no. El niño tiene una condición médica, digámoslo en términos médicos, que es que está dentro del espectro autista. Ok. Es una persona que, como sabemos, por los estereotipos justamente que, pues, se han dado en Hollywood, en series, películas. Sí, exacto. Es gente que, pues, no responde de una manera convencional a los estímulos. Llega una sobreestimulación muy rápido a ellos. Por lo mismo, pues, no pueden estar como tanto tiempo en una situación social, sin sentirse ansiosos, o sin sentir, pues, como que, no sé, como que abrumados. Son personas como con muchos rituales de cómo se tienen que hacer las cosas, qué tipo de texturas, qué tipo. O sea, todo tiene que ver con una parte como sensorial. Y, pues, eso lo vemos en esta película. Pero, bueno, dejando a un lado de todo este estereotipo que, pues, nos han planteado a lo largo de la vida, ¿qué sucede? Tenemos este niño que, a raíz de situaciones muy desafortunadas dentro de su escuela, en la cual, pues, no es tratado con el cuidado que deberían en cuanto a qué precauciones tomar, qué situaciones evitar, cómo podemos ver que, pues, esté bien, digamos. O sea, no rezagarlo, sino integrarlo de una manera, pues, completa. Ok. Toma la decisión de correr con todos sus compañeritos fuera de la escuela. Claro que sí. Viva el rock. ¿El rock? Y, pues, eso llama la atención de los maestros y, obviamente, de los padres de esta familia. Ok. Y de los padres de familia, porque cómo es posible que los niños hagan eso. Ante lo cual, pues, obviamente, estructuran reglas, estructuran una serie de normas que tiene que seguir el niño. Y parte de ellas, pues, es adaptarse ahora al nuevo estilo de familia que tiene, porque sus papás ya no están juntos. Ok. Hay una persona que está con su mamá, y esta persona, dada la casualidad de ese abogado... ¡Chan, chan, chan! Exacto. Esto tiene impacto alrededor de la historia. ¿Por qué? Porque la visión que tiene el papá de cómo quiere que es el futuro de su hijo, pues, es justamente esta parte del no quiero que rezaguen a mi hijo, no quiero que los agreguen, quiero que lo integren, quiero que crezca como un niño normal, porque, pues, independientemente de lo que pasa con su capacidad sensorial, motora y demás, pues, es un niño, es un niño, y merece ser tratado como cualquier otro niño, sin hacer que su condición médica, pues, lo señale, lo separe, ¿no?, del grupo. Y por el otro lado, tenemos a la mamá, que, totalmente al contrario, lo que busca es que, pues, esté en una escuela especial, en una escuela adaptada a sus necesidades, que, pues, digamos, se meta como al niño en esta cajita, de esto es lo que te podemos apoyar, esto está bien, y ya, lo que está allá afuera, después vemos cómo lo hacemos. Ok. Entonces, entrando en este, pues, yo quiero algo, tú quieres algo para el hijo, ¿qué hacemos? Entonces, el niño escapa, así, escapa a la mitad de la noche, es atropellado por un taxi, y entra a la ley. ¿Por qué? Porque eso ya es una cuestión de descuido menores, y le ponen una orden de resolución al señor padre. Oh, no. Le dicen que tiene que quedarse con la mamá, pero, pues, el señor padre, en su deseo de que su niño, pues, conozca más del mundo, conozca más de, pues, lo que su mamá le quiere ofrecer, decide robarlo. ¡Ah! Así es, decide robar a su hijo, y comienzan a emprender una aventura por carretera, para, exacto, para llegar a un gran show de comedia, porque el papá era estando pero. Entonces, pues, en este viaje descubren cosas, vínculos se unen, aparecen los vínculos, vínculos del pasado se vuelven a unir, comienza a haber ahí una ruptura de la familia, que, de cierta manera, llega a una conclusión, no les diré cuál, cosas se descubren del pasado familiar. Ok. Entonces, es muy emotiva, sí, llega un punto en la película en la cual todos lloramos, por supuesto que sí. O sea, es asegurado el llorar. Es asegurado el que vas a llorar. Oh, vaya. Sí, así se hace una piedra, vas a llorar. Te saldrán pequeñas roquillas de tus ojos. Y, pues, está con un elenco muy bueno, tenemos a Robert De Niro, como el abuelito, entonces, se sabe y es garantía de que va a estar asombrosa la actuación que nos ofrezca este señorón. Y, pues, tenemos este ambiente que les digo muy como familiar, de generar conciencia, de justamente ver, pues, qué es lo que pasa cuando separas a un niño de un ambiente en el cual, pues, sí, está padre que tengan condiciones adoptadas a sus necesidades sensoriales, motoras, sociales y demás. Pero, por el otro lado, también esa película nos enseña justamente que, pues, no es te mando a tu cajita y te quedas en la cajita, sino que puede haber un poco de ambos y eso ayudar a la construcción del niño como individuo. Entonces, ¿no es limitante, digamos, a este tipo de enfermedades o padecimientos? No, definitivamente no, porque creo que hay formas. Hay formas de cómo se pueden ellos adaptar y nosotros adaptar para que estemos como en una coexistencia en la cual, pues, obviamente no vas a estar haciendo cosas que sabes que a la otra persona, como en cualquier persona, tenga o no tenga cualquier situación mental, física. Creo que eso viene a decirnos esta película. No importa que realmente la otra persona sea como sea, tienes que tener un respeto y tienes que tener conciencia de que es bueno para esa persona, que es bueno para ti, y llegar a una fuerza. Ok. Y entonces, ¿cuánto le vas a poner a esta película? Yo le voy a dar su 8 de 10, porque llega un momento en el cual, si es muy bonita, tiene mucho mensaje, pero ya también llega un momento en el cual dicen, ya, por favor, dejen de hacer sufrir a la gente, por favor, ya, denos el final bonito. Y luego llega un final, no les diré cómo, si es bonito, si no, si es triste, si es dramático, si alguien muere. Ok. Entonces, está buena, vale la pena mucho verla, sí, dura casi dos horas, entonces está un poquito largo, pero si a ustedes les gustan estas películas que tienen un mensaje, es para ustedes. Entonces, pues, ya recomendada esta película, vayan a ver, déjanos en los comentarios qué les pareció, y síganos en todos lados, ya saben. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.